Hola compañeros, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien el día de hoy. Cuéntenme cómo han estado. Les pido disculpas si no he estado muy activo últimamente. Me fui de vacaciones, cada año me fui de vacaciones a ver a mi familia. Y en esta ocasión sí no pude preparar nada porque fue de un día a otro. Sin embargo, ya estoy de vuelta, ya recargué pilas y listo para trabajar. Así que comencemos este video. Antes que nada, espero que hayan tenido una muy bonita Navidad y un próspero año nuevo. Que empiecen de la mejor manera este 2022 y que espero que cumplan todas sus metas y sus proyectos en este año. Así que siguiendo con la creación de nuestra empresa, me gustaría contarles algo que me he estado viendo últimamente. Para comenzar, uno de los proyectos que teníamos dentro del trabajo era crear ya nuestra página en línea para poder vender y organizar de mejor manera nuestros productos. Ya lleva tiempo que he querido hacer esto. Sin embargo, no he tenido las oportunidades para poder llevarlo a cabo por muchas cuestiones que ahorita en este video se les voy a explicar más o menos cuál es mi punto de vista de todo esto. Así que vamos a comenzar con el video. Ahora bien, si estás pensando en crear tu página en línea, la pregunta que todos se hacen es ¿Cómo puedo empezar? ¿De dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Existen muchos software que dan soporte técnico a muchas páginas en línea. Por ejemplo, está Shopify, está WordPress, está Wix, está Strangly. Ya en la actualidad hay un sinfín de páginas de programas que tú puedes utilizar para poder hacer tu página en línea. Estos programas vienen con un costo. Sin embargo, hay unos que te pueden dar una muestra gratis, una forma muy limitada en la que puedas trabajar en sus programas de forma gratuita. La forma en la que estos programas trabajan es que te van a pasar una plantilla, varias plantillas muy bonitas, bastante adecuaditas. Tú les vas a poder modificar el título, les vas a poder modificar las letras de los subtemas, vas a poder cambiar imágenes, vas a cambiar el fondo. Puedes cambiar varios aspectos de tu blog, puedes modificar muchas cosas. Sin embargo, solamente se limita a esto, a un blog. Ahora, si tú lo quieres subir a la red, en algunos programas te van a decir que ya tienes que empezar a pagar. Probablemente tú puedes hacer tu blog, pero va a ser muy complicado porque si no lo subes a la red, la gente no va a poder verlo. Ni siquiera va a poder darse cuenta que existe tu blog o tu página en línea. Ahora, otro dato también es que dentro de estas plataformas, al hacer ya tu página en línea, si tienes la fortuna de encontrarte con un software que te pueda dar la libertad de subirla, probablemente te vayan a venir muchos anuncios, muchos, muchos anuncios para que prácticamente estés dándoles publicidad a través de tu página. Hablando desde la perspectiva de la versión gratuita, claro está. Creo que el factor que a mí no me gustó para nada, que pues bueno, yo respeto, verdad, cada quien tiene su forma de trabajar, y es que ya cuando quieres crear una tienda en línea, ahora sí es necesario que pagues una mensualidad media. ¿A qué me refiero a media? O sea, no es el plan más barato, sino que tienes que pagar un plan medio, que la verdad sí puede ascender a, que aproximadamente son como 3 dólares, 2.5 dólares al mes, luego de eso ciende a 5 dólares, 109 pesos, 165, 300, hasta llegar más o menos a los 15 dólares por mes. Si estamos hablando de esto, un gasto mensual, la verdad sería muchísimo, sin mencionar, porque eso son páginas web sencillamente, si nos cambiamos para las tiendas de e-commerce, entre los 215, 330 pesos, que aproximadamente son entre 10 dólares hasta los 15, 16 dólares por mes. Ahora, si estamos empezando, esto la verdad puede ser un gasto que nos pueda afectar mucho, que nos pueda sangrar mes tras mes tras mes, que lo que vamos a gastar más tal vez sea en la página, en la plataforma, hablando de otros sitios, también vienen con costos accesibles, por ejemplo, como el caso de WordPress, ahorita está en descuento, pero normalmente está entre igual, el mismo costo, el plan más personal, más sencillo, entre 2, 3 dólares, y lo mismo, ¿verdad? O sea, puede ascender a mucho. Y sin mencionar en otras plataformas, que el mes puede ascender apenas el mes más básico, de entre los 30 dólares por mes hasta los 300 dólares. Ahora, si estamos empezando, claramente desde cero, no vamos a tener 30 dólares para poder gastarlos en una plataforma, que la verdad vamos a estar gastando más que lo que vendemos. Entonces, esto puede ser un problema muy, muy grande. Y sin mencionar que es un pago mensual, ¿verdad? Que mes tras mes tras mes, te van a estar persiguiendo las deudas cada mes. Así que, esto no es lo más recomendable. Como ya hemos visto, es muy sencillo trabajar. Podemos modificar de muy fácil manera todos los aspectos de nuestro blog. Sin embargo, este es el detalle del dinero. La verdad, sí es muy costoso. Ahora, no es la única forma en la que podemos trabajar en tiendas en línea, en los blogs. La forma de hacerlo, la antigua forma era creando todo el código. Yo veo una ventaja muy importante al crear el código y es que cuando tú haces la página desde cero, tú le das las variables, tú modificas la tienda como tú quieras. Tú puedes hacerla del color que tú quieras, de la forma, de los tamaños, las cantidades que tú quieras. Es porque aquí el limitante nada más es el código que tú vayas haciendo. Y hablando del código, no hay límites para este código. Ahora, sé que probablemente estarán pensando, como en mi caso, ok, si quiero crear mi tienda en línea y no tengo ni el conocimiento ni los recursos para poder pagar una de estas plataformas. Así que la manera más sencilla de invertir el poco dinero que tenemos ahorita es invertir en el conocimiento. En la actualidad también lo que tenemos es muchas formas de obtener el conocimiento y una de ellas es a través de los cursos online. Sé que en muchas ocasiones son muy subestimados estos cursos por la mala fama que han traído en algunas ocasiones. Pero la verdad, yo me metí en un curso de estos, como se los muestro ahorita, la verdad me costó, estaba en promoción, lo compré en 170 pesos, más o menos como 8 dólares aproximadamente. Y la verdad es un curso bastante completo, viene de todo. Viene desde las bases de cómo te lo van explicando hasta todo el proceso de cómo se va armando la página, las estructuras, el diseño. Yo les digo, ahorita pueden encontrar el conocimiento de una forma muy sencilla y muy vasta también. Ahora, si no quieren gastar, está bien, tampoco es obligatorio que gasten. Ustedes pueden meterse en YouTube y van a ver la cantidad de videos de cómo te explican. Ustedes se pueden meter a YouTube y van a ver la cantidad de información que van a encontrar acerca de cómo podemos crear nuestra página en línea. Vamos a buscar HTML, que es el idioma en el que se fabrica. Y vamos a encontrar una cantidad de información sobre cómo podemos crearla. Y van a venir cursos completitos de forma gratuita, de verdad, en la que vamos a darnos cuenta cómo es que podemos trabajar. De verdad, viene mucha, mucha información. Así que la mejor manera en la que yo veo donde podemos invertir nuestro dinero, si es que estamos empezando como pequeños emprendedores, es en el conocimiento. En ver que, sin mencionar que esto más adelante también lo vamos a ocupar. Esto nos da la libertad que solamente de tener un sitio web y estar pagando mensualidad, mensualidad, gastándonos, gastándonos, nos va a permitir crear las páginas en línea gratis prácticamente. Gratis me refiero a que crear todas las páginas que nosotros querramos sin un límite de dinero. Claro está que en algunas ocasiones está el detalle del dominio y del hosting, pero eso es muy sencillo. Hay hosting que son gratis, hay dominios que también son gratis, que los podemos conseguir sin ningún problema. Pero entonces, al darnos cuenta de esto, es que al saber cómo podemos, al saber las bases y el saber cómo es que podemos trabajar con esto, nos da una libertad enorme de cómo podemos trabajar con esto. Contrándonos un poquito en materia, existen muchos programas también con los que podemos trabajar para poder crear el código. Existe el Notepad++, el JavaScript, incluso, ¿ustedes han visto el blog de notas? Incluso con ese blog de notas podemos crear el código HTML sin necesidad de comprar otras cosas. Les digo, de una forma muy sencilla, el que estoy usando yo es el Microsoft Studio Code. La verdad está muy padre, es gratis también, lo pueden descargar. Pese un poquito más que los demás, pero la verdad vale mucho la pena, está muy sencillo, es en el que estoy trabajando ahorita. Dejen, les muestro un pequeño avance del que yo he estado trabajando. Les digo, es un proyecto, sí me va a tomar tiempo especializarme, pero ahorita por lo pronto es un pequeño proyecto, o sea, no es el resultado final. Pero es aquí como lo vamos trabajando, ya llevo la parte del inicio, del cliente, contacto, sobre mí. Aún no están disponibles esto, pero vean, ¿qué tal lo vamos viendo aquí? Es, llevo creo que como una semana más o menos con esto. Por ejemplo, si le damos esto, este, le digo, las ventajas es que tú puedes modificarlo como tú quieras. Digo, está bastante práctico. Ya para concluir este video y no hacerlo tan largo, ni tan extenso, ni abrumador, les recomiendo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, claro está todo esto desde nuestro punto de vista, es que invertamos mejor en el conocimiento que en las cosas que no le hagan sencillo el trabajo. Porque de esa manera me está permitiendo hacer todas las páginas que yo quiera, la forma en la que yo quiera, cuándo y dónde yo lo quiera. A que con los sitios que me limitan mucho y que me cuestan mucho, es todo lo contrario. Así que bueno, ya no hago más extenso este video. Espero que les haya sido interesante, informativo. No olviden que estamos documentando el progreso de nuestra empresa semana con semana, deseándoles nuevamente un próspero año nuevo, de verdad, mis mejores deseos y espero que todas sus metas se puedan cumplir. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, se las estoy dejando por aquí. Y suscríbanse también, saben que eso me apoya mucho. Y nada más que mencionarles, nada más que agradecerles. Espero que tengan un extraordinario fin de semana. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. ¡Gracias!